Los ánimos se calentaron al término de una carrera de la NASCAR cuando uno de los pilotos agredió a uno de sus rivales lanzándole un puñetazo en el rostro. El incidente se dio al finalizar la carrera en el Kansas Speedway, la cual ganó Denny Hamlin. Sin embargo, los reflectores cayeron en el pit lane cuando Ross Chastain y Noah Gargson discutieron, pero ahí no terminó la cosa, sino que se fueron a los golpes. En el video que compartió la propia NASCAR, se aprecia cuando Gargson se acerca a Chastain para reclamarle de un golpe que recibió en plena carrera. En ese momento, ambos se sujetan y comienzan a jalonearse. Incluso Noah lo insulta, lo que termina por hacer enojar a Ross, quien no duda en ningún momento en lanzar el puñetazo al rostro de su rival. Gargson intentó responder, pero de inmediato llegó una persona de seguridad de la NASCAR para detenerlo. Las cosas no se calmaban y tuvieron que intervenir los comisarios para separarlos. Noah comentó que el problema se debió a que Chastain lo mandó al muro de contención, asegurando que no es la primera vez que sucede con él o sus compañeros. Nadie tiene las agallas para confrontarlo. Estoy harto y cansado de eso. Todo el mundo está harto de él. Declaró Gargson. Por su parte, Ross mencionó que Seguro que salí de la curva 4. Noah y yo tenemos una actitud muy similar en la pista de carreras y entrenamos juntos, nos preparamos juntos, nos conocemos un poco. Declaró. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.